A mí son, para mí son muchas de ellas pesadillas yanquis, es decir, curioso que en Estados Unidos son tan torturadores y en el resto del mundo... Esa imagen no existe en esos personajes, no... No, son, ahí son construcciones, son construcciones en base a presuntos reportes, si no hay que tampoco descartar. ¿Qué opinión te merece el trabajo que hizo John Mack respecto a sus conclusiones? Interesante, súper interesante, que lamentable que murió de esa manera. Es bien serio, sí. Yo creo que Mack, con el libro Pasaporte al Cosmo, reduce un poco, mucha, diría yo, mucho de lo que puede implicar el fenómeno ovni en función de... Tenemos alguna imagen, señor director, de alguien que tenga cara y bueno, por lo menos, porque ahora... Los grises altos vienen ahora, pero alguien que por lo menos, mira, yo si veo a ser la noche... Pero por qué siempre tan antroporfo, y eso es lo que me... El ego humano también nos quisiera siempre hacer, mostrar seres desagradables y todo, para decir, bueno, no seremos los más evolucionados, pero somos los más guapos. Y no es así, hay de todo el universo porque la belleza justamente es relativa. Entonces eso de que nos moleste que sean demasiado antropomorfos, que no nos extrañen. Esas criaturas claras que son funcionales nomás. Claro, en el campo magnético. Pero ese tipo de... de extraterrestre, ¿qué es? Eso... ¿No tienen la capacidad ellos de colocarse algo que se parezca a nosotros para no asustarnos tanto? Es que estamos dando, por supuesto, tantas cosas que no son a entender. Estamos siendo visitados por civilizaciones, algunos de ellos, generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros, o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. El que viste tú, ¿qué era? Si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto. El que viste tú, ¿cómo era? Como rasgos orientales, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Pero un ser humano. ¿A qué familia pertenecía? ¿Reptiliano, autóctono, dragoniano? No, 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 no. Sería chino de Corea, japonés. Sería como un coreano, o sea, realmente como un coreano, como una persona así, con rasgos orientales.